Este menú navideño es para 4 personas aproximadamente. Comencé cortando en bastoncitos este camote mediano y a esta charola para hornear le puse un poquito de aceite de coco y puse el camote, un par de zanahorias cortadas igual en bastoncitos, un cuarto de kilo de ejote y 5 cebollitas cambray. Los ejotes se me resecaron un poquito así que te recomiendo que los saques un poco antes. Las especias que le puse fue perejil deshidratado, ajo en polvo, pimienta blanca, una pizquita de nuez moscada, canela y sal al gusto y las voy a hornear por aproximadamente 45 minutos a 180 grados. Pero vigila esos ejotes porque si tienden a resecarse un poquito. Y ahora vamos con este puré de papas que quedó delicioso. Corté 4 papas medianas de este tamaño en pedacitos chiquitos y las voy a poner a cocer en agua caliente. Y mientras nos vamos con nuestros hongos portobelos rellenos. Voy a comenzar poniendo a cocer quinoa, puse en dos tazas de agua hirviendo con tres hojitas de laurel, una taza de quinoa bien enjuagada y ya que se cocinó le quité las hojitas y la tapé muy bien y la dejé reposar para que se termine de esponjar todavía más. Mientras en una sartén puse a tostar media taza de almendras y media taza de nueces picadas a fuego medio bajo para que nada más agarren un poquito de color. Las puse en un recipiente a un ladito y en esa misma sartén ya bien caliente puse media cebolla picada y a mí me gusta caramelizarla con un poquito de salsa de soya. Ya que la cociné un poquito, unos 3-4 minutos le puse un diente de ajo finamente picado y dejé que se cocinara todo unos 5 minutillos más. Después le puse una manzana picada y dos rebanadas de piña en almíbar picadas también. Para las especias tengo aquí dos clavitos de olor que hice polvito en un mortero. Y ahorita voy a poner media cucharadita de tomillo, los clavos de olor, un cuarto de cucharadita de comino, aproximadamente media cucharadita de canela y lo voy a revolver muy bien. Ya que se cocinó esto 5 minutillos puse las nueces y almendras tostadas y media taza de pasitas y media taza de arándanos deshidratados. Y lo mezclé todo muy bien. Si sientes que está un poco reseca la mezcla, pon un poco del almíbar de la piña y mézclalo todo muy bien. Me gustaría que estuvieran aquí en la cocina conmigo porque esto huele a navidad. Después de unos 3 minutillos que esto estuvo al fuego, le puse la quinoa y lo mezclé todo muy bien. En este punto puedes ponerle sal al gusto y checar qué tal están las especias, si necesita un poco más o menos de especias y le puse más almíbar de la piña para que no se resecara tanto. Y aquí tengo mis 4 hongos portobelo a los que les quité el tallito y les puse perejil y sal encima. Y los llevé al horno por 15 minutos a 180 grados. Pasados los 15 minutos les tiene que salir un poquito de agua y los tenía que escurrir en mi otro recipiente pero se nos fue la onda. Tiren esa agua y los devuelven a la charola y al horno por otros 15 minutillos. Mientras estas papas ya están listas y les tiré la mitad del agua en que se cocieron, les puse sal y pimienta. Y las voy a hacer puré con este aparatillo que es para licuar. Y si sienten que están muy líquidas, quítenles un poco más de agua o agreguen un poquito más de agua o leche vegetal para que queden en la consistencia que ustedes quieran. Les puse un poco de eneldo. Siento que el eneldo va muy bien con las papas y lo revolví muy bien. Y nuestras verduras horneadas ya están listas. Quedaron súper ricas y las vamos a poner un ladito. Y estos hongos ya también están listos y es hora de emplatarlo todo. Así que puse un hongo en un platito y le puse el relleno. Un poquito de puré de papas súper cremosas. Eneldo encima. Y lo acompañamos con estas verduras deliciosas. Espero en verdad que les haya gustado este menú. Siento que está muy sencillo, ligero y delicioso. Dale like si te gustó. Y no olviden checar la receta de la ensalada de manzana. Que quedó súper rica y está súper fácil de hacer. El link está acá arribita de la pantalla al final del video y abajito en la cajita de descripción. Les deseo una navidad llena de paz, amor, deseos felices, besos y abrazos. Nos vemos para el siguiente video. Suscríbanse si no lo han hecho. Amor y paz a todos. Besos. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad!